Presidente, hay congresistas que están en la comisión de presupuesto. Lo que pasa, lo que pasa, presidente, es que están con la conciencia intranquila. Han traicionado la lucha contra la corrupción. Se están autoprotegiendo. La prensa lo sabe. Ellos son los moralizadores que hoy día han marchado. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo votaron? Yo he votado porque se apruebe. ¿Cómo votaron ustedes? Y no vengan con lo que el arco popular se llama tinterilladas. Una matada la lucha contra la corrupción. El pueblo no es tonto. El pueblo no es tonto. Después se da cuenta. Gracias, presidente.